la masa de nuestra pizza que puedes verla en el canal de youtube, echamos nuestra salsa de tomate, echamos nuestra mozzarella rallada, cortamos en tiras la cebolla y echamos nuestra cebolla por la pizza, una lata de atún y vamos echando alrededor de la pizza, ponemos unas gambitas, por aquí van, alcaparras, echamos un poquito por alrededor, 5 minutos arriba y aquí tendríamos nuestra pizza, vamos a cortarla y aquí tendríamos ya nuestra pizza cortada, que fíjate qué pintaza tiene, bordecito, aquí tenemos el bordecito, fíjate, gordito, se va afinando por el medio y nada, a disfrutar esta pizza marinera.